A continuación vamos a hablar del futuro de Filipe Coutinho y la millonada que está dispuesto a pagar uno de los principales equipos de la Premier League Hablaremos de mercado de fichajes como la opción a coste cero que tiene el Barcelona en la Premier League Hablaremos también del posible fichaje de Adeyemi y del próximo partido amistoso que jugarán el Barcelona y el Atlético de Madrid Y así os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol Vamos con la última hora del Barcelona Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Newcastle está dispuesto a pagar un buen dinero al Barcelona por el fichaje de Coutinho Filipe Coutinho puede ser una de las soluciones económicas del Barça para este verano El jugador brasileño no continuará en el club Blaugrana y su futuro apunta claramente a la Premier League El Barça tiene pactada una opción de compra cerrada por 40 millones de euros con el Aston Villa Aunque el futbolista también tendrá mucho que decir sobre su futuro ya que tendrá otras posibilidades encima de la mesa El Newcastle a través de intermediarios ya se ha interesado por la situación del jugador Y está en disposición de pagar una millonada para convencer a Coutinho de que se sume a su megaproyecto En el Barça tienen claro que en el Aston Villa mantiene su prioridad pero no aceptarán rebajas Y si no están dispuestos a pagar el Newcastle ya ofrece una vía de salida que puede ser incluso más beneficiosa La irrupción de Coutinho en la Premier ha sido exitosa El brasileño se ha encontrado como futbolista y tiene claro que el fútbol inglés es su ecosistema ideal para triunfar sobre el césped Coutinho asumió el riesgo de irse cedido a Aston Villa convencido por su técnico y amigo Steven Gerrard Ha aprovechado su oportunidad y se sienta a gusto en el club Pero su continuidad dependerá de la capacidad económica que tenga el club para pagar los 40 millones de su traspaso y asumir la totalidad de su ficha En estos momentos el Barça paga un porcentaje importante como ayuda Algo que ya no sucederá en el momento que se desvincule totalmente de la entidad Además Coutinho aspira a un proyecto deportivo importante en el que puede optar a ganar títulos o estar en las primeras posiciones de la tabla Coutinho está muy agradecido a Aston Villa y se siente líder en este club Pero su entorno está escuchando el interés de otros equipos Arsenal y Everton están también al acecho Pero el Newcastle es el club que más interés ha mostrado llegando a contactar con el Barça Es evidente que deberán esperar por si Aston Villa formaliza o no la opción de compra Y si no lo hace, actuarán En Newcastle ya se acercó a Coutinho este mes de enero Pero el brasileño no vio nada clara la propuesta Los nuevos propietarios saudíes del club inglés han conseguido sacar al equipo de la zona baja de la tabla Y ahora ya preparan un proyecto para saltar la Premier Entiendes que Coutinho puede ser un factor decisivo y en el Barça se frotan las manos Para el club es clave poder cerrar su traspaso antes del 30 de junio para contabilizar el ingreso Vamos a hablar ahora de Anthony Y es que el jugador del Ajax se aleja del Barcelona y podría jugar en la Premier League El FC Barcelona ha pensado en cada uno de los jugadores que podrían encajar en el sistema de juego de Xavi Hernández Para reforzar la plantilla al final de la temporada Uno de ellos es Anthony, el delantero del Ajax Su velocidad y manejo del balón le posicionan como una de las piezas atractivas del mercado Al igual que Rafinha, otro futbolista polivalente que se mantiene en la órbita de los culés Sin embargo, los de Joan Laporta no son los únicos tras los pasos del brasileño El Manchester United también se ha interesado en sus servicios Y todo apunta a que serán ellos quienes tendrán todas las papeletas para ficharle Todo parte de la continuidad de Ralph Ranging Que está más que entredicho con sus constantes irregularidades Tanto en resultados como en el uso de sus futbolistas dentro del campo Según afirman varios medios de comunicación Eric Tenhan sería el candidato número uno para sustituirle como técnico de los Red Bills para el próximo periodo No obstante, la llegada del entrenador neerlandés no será la única incorporación que harían los de Old Trafford En base a lo que publica el diario The Telegraph El míster querría llevarse consigo a Anthony Quien tiene un valor de mercado de unos 40 millones de euros A pesar de ello, también hay varios equipos que tienen buenos informes sobre el paulista Y se mantendrían en la puja para adquirirle El Liverpool y el Bayern de Munich serían dos de los mayores interesados en el extremo de la canarinha Lo que dejaría abierta su ventana al mejor postor Ya que tiene un contrato vigente con los A7 hasta junio de 2025 En lo que va de curso, el Dorsal 11 suma 2.537 minutos en 33 partidos en todas las competiciones Que incluyen Champions, Liga y Copa En ellas, ha enviado el balón a fondo de la red en 12 oportunidades y ha repartido 10 asistencias Su explosión durante esta campaña le ha hecho convertirse en internacional con Brasil Y en la última fecha, FIFA arrancó de titular ante las selecciones de Chile y Bolivia Vamos ahora a hablar de una opción que tiene el mercado del Barcelona para fichar de nuevo a coste cero La Secretaría Técnica del Barcelona quiere cumplir los deseos de Xavi Hernández para la próxima temporada El Egarén se ha dado una lista de nombres que pueden adaptarse a su esquema de juego Y dos de ellos ya estarían prácticamente fichados Estos serían Andreas Christensen y Frank Gessier Sin embargo, la posición del 9 todavía es una incógnita El objetivo es Serling Haaland, pero sus pretensiones económicas hacen imposible esa operación Es por ello que el club ha valorado otras opciones que podrían adecuarse a su nueva política salarial Según una información del diario L'Equipe, tanto el Barça como el Olympique de Lyon Estarían interesados en Alexandre en la caseta El atacante del Arsenal continúa sin llegar a un acuerdo con el club Y quedará libre a final de temporada si no accede a renovar con los ingleses Con 30 años y un valor de mercado de 20 millones de euros Su traspaso a coste cero sería bien visto por la entidad azulgrana Además, el delantero se reencontraría con Pierre Reméry Gabomellán, su antiguo compañero de equipo No obstante, hay un factor importante a considerar, su irregularidad En la actual campaña solo ha podido ver puerta en 6 oportunidades en 29 partidos Una estadística muy baja para un killer del área A pesar de ello, el FC Barcelona ha vuelto a tener interés en él Los Kuners tendrían planeado hacerle una última oferta para retenerle por un año más con una opción a otra temporada El propio Miquel Arteta, técnico del equipo, aseguró que su futuro todavía no se puede definir Cuando sepamos hacia dónde vamos, tomaremos una decisión juntos Acordamos que la decisión sobre su continuidad la tomaremos en el verano Afirmaba el español en una rueda de prensa hace varias semanas Además del interés del Barcelona, el Lyon también quiere tenerle nuevamente en su plantel En 2017, el goleador partió rumbo a Londres a cambio de 53 millones Y ahora no vería con malos ojos regresar a su ciudad natal después de 5 años fuera Los franceses también querrían juntarle con Memphis Depay Una de las piezas del club lograna que podrían estar en la rampa de la salida en verano Vamos a hablar ahora de Adeyemi Y es que el Barcelona, que estaba ya prácticamente descartado Podría entrar en la puja por el delantero El Barça continúa en la búsqueda de un delantero centro de calidad Que sea el referente de ataque para los próximos años Erling Haaland es el candidato principal Pero sus pretensiones económicas hacen imposible su incorporación Es por ello que los azulgranas siguen explorando el mercado Aunque una nueva información podría volverles a poner en la puja por un viejo conocido Según una información del diario Bill Karina Ejemi podría volver a estar en la órbita del Barcelona durante la siguiente ventana de traspasos Esto porque el RB Salzburg le habría hecho un ultimátum al Borussia Dortmund Donde deberán realizar su inversión por el atacante alemán en un plazo máximo de dos semanas Los austriacos no van a regalar a su jugador Y los hermanos deberán apretar el acelerador si no quieren quedarse sin el recambio natural de Haaland en su frente de ataque El rotativo también afirma que además del FC Barcelona El Real Madrid estaría a la espera de ver si los teutones toman la iniciativa de fichar al futbolista en los próximos días Si los de Marco Rosse no dan el paso final y desisten de firmar al 9 A Ejemi podría convertirse en una de las grandes apuestas del mercado veraniego para los mejores clubes de Europa El Bayern Múnich podría ser una de las alternativas del jugador dentro de la Bundesliga Y desde la Premier es el Liverpool quien no descarta entrar en la carrera por esta perla Pese a que Pierre-Emerick Aubameyang está atravesando por uno de los mejores momentos de su carrera con la elástica blaugrana Lo cierto es que no es el delantero del futuro Es por ello que la Secretaría de Técnica tiene en su agenda a Haaland y también a Robert Lewandowski Dos de los artilleros más sólidos de Alemania Sin embargo, en caso de que a Ejemi no concrete su fichaje con el Dortmund Sería una opción que no puede pasar por alto en las oficinas del Camp Nou Y ya para acabar vamos a hablar del amistoso de mayo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid Desde la directiva del FC Barcelona ya comienzan a planificar los movimientos a realizar una vez finalizada la temporada en curso Uno de ellos tiene que ver con la serie de amistosos que el cuadro culé tendrá como parte de su preparación para el próximo curso Que iniciará más temprano de lo habitual Todo apunta a que no habrá parón en verano por la Copa del Mundo que se celebrará en noviembre Tras la última jornada de la liga el 22 de mayo El equipo azulgrana debe buscar ingresos durante la temporada muerta Por ello se llevarán a cabo estos partidos cuyos rivales ya han comenzado a definirse Según Mundo Deportivo uno de ellos será el Atlético del Madrid Con quien se medirán suelo australiano para el disfrute de los aficionados de la nación oceánica Asimismo se enfrentará a un equipo de jugadores locales que reunirá a los mejores del torneo australiano Se espera que estos compromisos se jueguen el 27 y 30 de mayo Aunque resta por definirse cuál será la sede de ambos enfrentamientos De momento se estima que al menos uno de ellos será albergado por Sydney Una de las principales ciudades de Australia Pese a tratarse de partidos amistosos Será preciso que los internacionales con selecciones europeas Deban ser precavidos y así evitar posibles lesiones Tras la culminación de los torneos habituales de la temporada Está prevista una serie de fechas válidas por la UEFA Nations League Del 2 al 14 de junio La última convocatoria de España tuvo a media docena de cueles En el torneo La Roja se estará enfrentando a Portugal en casa el 2 de junio Visitará República Checa el día 5 Viajará a Suiza 4 días más tarde y retornará a casa para recibir a los checos el 12 El jet lag podría repercutir en los jugadores azulgranas Que deberán realizar su traslado y regreso desde Australia Lo que supone 22 horas de vuelo Nada más por el momento Como siempre animaros a que os suscribáis al canal Para seguir viendo todos nuestros vídeos Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante Para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!